hola 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 muy buenas muy buenas mi público el público de todos de la bolita del mundo como están ustedes como han pasado nuevamente un programa más a esto que les salió hoy en el celular en la página del susumicer que no hay más nada que ver porque es que no hay más nada que ver es un gusto estar con ustedes acá trayéndole más de lo mismo será un gusto para ti la verdad que para mí no pero ya toca vio toca ser algo que toca generar contenido porque la gente se entretenga y tenerlo ahí como ellos quieren todo el tiempo adormecidos esperemos esperemos que el perro que está al lado no se escuche pero y si no y si se escucha no importa aguanta y se lesiona muchachos gente niños jóvenes adultos viejos acróbicos lo que estén muchachas lesbianas bienvenidos a este programa pseudoprograma donde vamos a criticarse de nosotros a despotricar sobre nosotros mismos lo que estamos haciendo lo que no estamos haciendo la basura que nos estamos comiendo la basura que conseguimos a diario que es lo que nos hace feliz y es lo que nos llena el alma desabotinadamente bueno hoy vamos a tener un invitado especial la verdad no sé si será especial pero vino ya viene a contarnos un poquito de su historia bienvenido entre por favor alex barbosa corosalero dinero donde es que usted prima de las tinas de las tinas el corregimiento de tenemos hoy en nuestro programa un invitado no especiales todos invitados especiales cada especial tiene pero no es especial al barbosa estamos nosotros bienvenidos a esta locura hombre aquí como te vas que hace por aquí que te trae por aquí no 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 contento de estar con ustedes igual para ser recíproco el sentimiento no tenemos nadie tocó el hoy no había más nadie tú eres cantante tú eres compositor cuéntanos cómo te ha ido vives de eso me imagino ya tiene sus casas tus millones de carros tu finca porque los músicos aquí en esta tierra en colombia y sobre todo aquí en sucre viven bien dicen dicen que tanto dicen que tanto bonito yo no sé no 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 sí sí tengo plata sí sí porque es que gracias a dios la música buena que uno hace la gente imagina pero cuéntame tú de verdad a la parte una la parte en serie qué haces tú cómo vive un músico como tú aquí en este departamento de sucre vamos a la parte lo sería si no a lo bien yo hago música porque esto me gusta pero yo vivo de yo soy yo fer y eso es de lo que vivo trabajo en una empresa de correcto de transporte escolar y especial y de eso es que yo hago música porque me gusta o sea no estás viviendo vivo de la música no vivo de la música son por la corriera y cuenta que hay unos artistas que graban unas porquerías que no saben ni cantar si no fuera por el auto tour o por el me lo va y lo va y punto con si eso no existiera yo no fuera el cantante y hacen plata plata con esas tachipapas que graban bueno una parte de ser cantante eres compositor yo tengo entendido que te han grabado muchas canciones tú eres buen compositor los compositores también ganan plata como cómo va con la parte de la composición bueno la parte no sería una parte de la parte en serie a la parte inserido bien 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 gracias a dios que están grabando por a nivel mundial si no no es bueno aparte no sería así si a la parte de la área sin grabar muchas agrupaciones locales me bueno estoy reconocido a pesar de que no hay plata y fama pero pero gracias a dios mi música se oye y tengo seguidores no tengo plata ni fama pero si tengo a mí la gente que me sigue que siempre está pendiente en las redes sociales a lo que hago yo vallenato que no pierde que no pierde esencia el mismo vallenato ese vallenato que no debemos dejar de grabar nunca porque ese es el que perdura ese vallenato correcto correcto que se mantiene eso eso de ahora es efímero esto es eso y si pagan pegas si no pagando pero ellos no pegan ellos pagan bueno este vamos a unos cortes comerciales vamos a seguir conversando con alex barbosa ya regresamos hablando de música y como tenemos un invitado especial aquí no es especial no es especial especial este festival es un conjunto de representaciones dedicadas a un artista con un arte de cada autor el autor correcto o sea el festival es una feria según lo que entiendo es donde los compositores por ejemplo alex que es compositor va se gasta su tiempo ya en su pueblo en su hamaca en el cuarto escribió sacó una melodía bonita una letra y va compone esa canción y en el festival hay un jurado este capacitados catalogados y para determinar que esa es una buena o mala canción verdad eso así funciona aquí en el departamento de los festivales así o sea un autor si va consciente a un festival de que su canción va a ganar o que no va a ganar o se o perdió con una canción que era mucho mejor pero si realmente es así que pasa nuestro amigo alex nos va a orientar un poquito de que está pasando con esos festivales mi querido álex me esperé si quieres y que es mi hermano yo que y con galletitas de las colosaleras de las propias se acaba apenas bueno viéndolo y ustedes si hablaron bonito de festivales de los festivales me han ganado les un garrotazo no saben no están empapados como es la vaina más eso no es así suya hoy en día los festivales no sirven tampoco hay un grupo de personas que han acabado con los festivales a nivel nacional no digamos sólo en el caribe a nivel nacional ya acabó con los festivales de nuestra nuestra música o sea tú que eres compositor si estaría en condiciones de presentar una canción tuya a un festival como una y muchas más pero porque no porque ya uno sabe que los festivales ya hay un grupo de personas en ciertos festivales a veces unos ocho días antes ya se entera quién es el ganador no se enteran ya que el primero segundo y tercer puesto están arreglados entonces toma a los demás como payas o las administraciones para aprueban que cierto dinero para el festival pero ya esto está repartido ya pero no sólo va a hacer de país utilizan a uno para hacer ganar a otro es una rosa y para sacar un dinero para sacar a no hace mucho supe yo de un festival inclusive aquí en nuestra tierra donde yo yo me inscribí pero un día antes alguien me dijo que me aprecia y me dijo no te presentes eso se lo va a ganar fulano o sea la canción a nombre de fulano claro ya estaba todo arreglado entonces qué hacen esa persona que pone a nombre tuyo la canción tú vas la cantas él está de jurado entonces qué pasa padre mío parece que nos agreguemos y acabemos con eso y estamos en la parte no sería estamos hablando social parte no sería o sea que si yo te pregunto ale hay un festival en tal pueblo tú irías sabiendo que ya estaba comprado o sea vas a gastar pasaje vas a gastar tu tiempo te vas a gastar emocional espiritualmente gastar un pasaje o los músicos tienes que pagarle plata también a lo físico la parte física porque tú te trasnocha son dos días de trasnocho a veces para que te pongan de payaso y la verdad cuando ya uno sepa que radicalmente las cosas cambiaron si me presento y no sólo yo muchos artistas buenos que han dejado de hacerlo y bueno pues esperemos que esto cambie y que no soy que nos concienticemos y que aquellos están cometiendo ese delito porque para mí es un delito y no se estén burlando de lo demás dejen de hacer esto porque qué gracia tiene que yo sepa que me pusieron a ganar lo que gané está saliendo de la canción sí claro realmente mereció o no mereció y claro ya ya está bueno de que tomemos conciencia tanto nosotros como los que lo estamos pero como hacemos nosotros para tomar conciencia de la mano de quién tenemos que serán y no se será buscar a que no nos concienticen a punta de talleres de estamos en colombia viejo estamos en colombia lamentablemente siempre lo he dicho yo mal colombiano y eso es porque yo puntual llego que llevo media hora antes a una cita y soy mal colombiano porque dicen por ahí no somos colombianos y llegamos tres horas después ese concepto que nos tiene así tan vago tan vano que no tenemos nada del cerebro y esto es una de las cosas que estamos viendo que nos estamos viviendo y peor que a veces nosotros mismos aprovechamos eso yo voy a aprovechar este espacio voy a aprovechar este espacio para decirte a ti que utilizas a tu colega como como payaso sabiendo ya tú lo que está pasando con el festival por favor ya no más ya no más temas bagazos tema basura temas que nos están corrompiendo que nos están corrompiendo el alma que no sé que está aquí de nosotros y nosotros permitimos eso porque todo pasa porque nos permitimos si nosotros no permitiéramos las cosas las cosas no pasar no hay más pendiente más pendiente a la parte no seria más pendiente que los padres de familia a que que es lo que consumen sus hijos en las redes sociales porque nos está consumiendo la basura está esta verdad que dijo nuestro amigo no pensé pensé que esos festivales se manejaban con esa magnitud tan tan corrupta y no me hace nada de raro que estamos en colombia pero a cierto modo uno abre los ojos y siempre aprende cosas nuevas cada día eso eso es lo que estamos viviendo eso lo estamos viviendo alex muchas gracias por por sacarte el tiempo yo sé que está muy ocupado verdad esperamos no espero que venga otra vez ya no lo estoy invitando fue un placer no fue un placer no me siento satisfecho no te doy las gracias perfecto perfecto no te doy las gracias esperemos que ustedes que están viendo este bagazo esta basura también comenten qué les parece que tenemos que hacer donde tenemos que ir para acabar con la corrupción no solamente de los festivales de las canciones por festivales de gaita festivales de llame de la yuca de del frito de la papa del todo y corrupción y colombia porque dios mío en qué momento se preguntaba y nada no yo hasta la próxima nos vemos